De acuerdo, pues hoy os voy a mostrar la ubicación de las diferentes páginas de rebelio que tenemos en Hogsmeade. Ven, aquí en Hogsmeade tenemos justamente aquí una página de rebelio. De acuerdo, o sea, aquí se ve. ¡Pum! Muelles del Cabeza de Puerco. Estos muelles del exterior de la taberna Cabeza de Puerco son un sitio agradable para sentarse y relajarse. Si es que eso es posible estando a tiro de piedra de los viles tejemanejes que se producen en este lugar tan turbio. Bueno, pues no sé. Esperemos que se pueda, compañero. Esperemos que se pueda. Muelles del Cabeza de Puerco. Muy bien, pues aquí en Hogsmeade, en esta zona de aquí, tenemos otra página de rebelio. ¿Veis? Vale, carro de The Magic Nip. Este carro pertenece a Timothy Tessdale, quien reigenta a The Magic Nip. Le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con sus clientes fuera de la tienda. Coño, pues eso está muy bien. Sí, señor. Carro de The Magic Nip. Aquí hay una página de rebelio en la plaza esta de Hogsmeade. ¡Pum! Y sin miedo, la cogemos. Hengis de Woodcroft. Esta estatua es del miembro de Hufflepuff, Hengis de Woodcroft. Se cree que fundó el pueblo de Hogsmeade después de haber sido expulsado de su casa por Persecutor Smuggle. ¡Pobrecito! Me sabe mal, amigo. Me sabe un poquito mal. Pero bueno, ahí la tenemos. Hengis de Woodcroft. Vale, aquí en Hogsmeade, en esta zona, tenemos una página de rebelio, ¿de acuerdo? ¡Pum! Y se trata de Honeidux. La tienda de dulces, Honeidux vende todo tipo de golosinas mágicas, desde no sé qué fritas hasta caramelos explosivos. Se recomienda que los clientes conozcan de antemano los efectos exactos de estos productos antes de probarlos. Vale, vale, vale. Pues nada, Honeidux. Vale, pues aquí en la tienda esta de harapos finos, moda para magos, tenemos una página de rebelio. A ver. Vale, pues aquí tenemos una página. Maniquí de harapos finos. A diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos, los maniquís de harapos finos sirven únicamente para exponer lo último en moda para magos. Bueno, pues que sigan exponiendo cositas. Claro que sí, joder. Maniquí de harapos finos. Bien, pues aquí en Honeidux, harapos finos, moda para magos, tenemos una página de rebelio. Justamente aquí, ¿veis? ¿Veis? Vale, Chivatoscopio. Es un tipo de detector de oscuridad que girará, pitará y se iluminará cuando detecte a alguien sospechoso cerca. Pero debe usarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi al instante. Bueno, cuidadito, ¿eh? Esto va de sospechosos. Bien, aquí tenemos una página de rebelio. Estamos en Honeidux. Y ¡pum! Qué bonito, mirad esto. Vale, jardín comunitario de Hogsmeade. Este pequeño jardín comunitario en el corazón del poblado. Es el lugar perfecto para cultivar diversas hierbas, así como tranquilas plantas mágicas. Bueno, pues a seguir cultivando, coño. Eso está muy bien. Hay que cultivar cositas bonitas. Bien, pues aquí en Hogsmeade, en las pociones de J. Pippin, tenemos una página de rebelio. Vale, voy a mirar si hay algo más por aquí. Bueno, bueno. Pociones de J. Pippin. Fundada en 1753. Pociones de J. Pippin es la botica de Hogsmeade. Su propietario, Perry Pippin, vende un gran surtido de pociones, así como sus ingredientes. Pues muy bien, tío. Ahí tenemos. Pociones de J. Pippin. Vale, pues aquí en Hogs... O sea, en Ollivander, estamos en Hogsmeade, dentro de la entrada, pues tenemos una página de rebelio. Rebelio. Que ahí sale, ¿de acuerdo? Y pum. Tienda de varitas de Ollivander. Varitas de distintos tipos de madera y flexibilidades. Todas provistas de uno de los tres núcleos mágicos. Esperan para elegir a la bruja o mago adecuados en la acogedora y desordenada tienda llevada por el amable y culto Herbort Ollivander. La familia Ollivander fabrica varitas desde el año 382 a.C. Y se les considera como los mejores profesionales de Gran Bretaña. Por no decir de todo el mundo. Estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Jodidamente de acuerdo. Sí que poca broma. Tienda de varitas de Ollivander. Bien, aquí en Hogsmeade tenemos una página de rebelio, justamente ahí. ¡Pum! Se trata de Pozo de Agua. Un pozo relativamente inofensivo en el pueblo de Hogsmeade. El viajante experto sabe que hay pozos que pueden ofrecer más cosas que este. O sea, que este es un pozo de risa, ¿no? El pozo del chiste, le vamos a llamar. Bueno, estamos aquí dentro de este edificio en Hogsmeade. Y aquí tenemos una página de rebelio. Se trata de las tres escobas. Se dice que las tres escobas, actualmente a cargo de Sharon Ryan, es un pup tan antiguo como Hogsmeade. Lleva siglos siendo un lugar de encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts a los que les apetece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego. El whisky no me llama tanto, pero ¿cerveza de mantequilla? A mí la cerveza no me llama, pero lo de mantequilla, cuidado. Muy bien, pues estoy en Hogsmeade, justamente aquí, en la tienda esta. Hay una página de rebelio, ¿de acuerdo? Es Honeydux. Bueno, ahí está. Caramelos explosivos. Estos productos de chocolate explotan al comerlos. Aunque no es probable que causen lesiones graves, no está de más masticarlos con cuidado. Hay que tener cuidado, ¿eh? No queremos disgustos. Caramelos explosivos. Y bueno, aquí en Hogsmeade, en Honeydux, tenemos una página de rebelio más. Justamente aquí. Vale, meijas fritas. Estos deliciosos dulces que se rumorea que contienen aguijones de Billwick. Son pequeñas bolas de sorbete que te hacen levitar a unos cuantos centímetros del suelo. Pues nada, a levitar se ha dicho. Meijas fritas. Bien, estamos en Hogsmeade y aquí hay una página de rebelio, pues cerca de esto. Precisamente, tienda de artículos de broma de Zonko. Ahí está. ¿Veis? La tienda de Zonko suele estar frecuentada tanto por alumnos de Hogwarts como por lugareños. Es el sitio ideal para comprar artículos de broma en Hogsmeade. Pues nada, de broma, lo pasaremos bien. Tienda de artículos de broma de Zonko. Bien, pues estamos en Hogsmeade dentro de la tienda de artículos de broma de Zonko en el segundo piso. Hay una página de rebelio aquí. Coño, aquí está. Vale, bomba fétida. Todo un clásico entre los bromistas. La bomba fétida produce un olor pestilente que hace que cualquiera en las inmediaciones se marcha y so facto. Pues una lástima, amigo, una buena lástima. Bomba fétida. Bien, aquí en Hogsmeade tenemos otra página de rebelio que tiene quizá relación, no sé si con las tres escobas, pero está cerca. Está aquí. Vale, se trata de barriles de cerveza de mantequilla. Los barriles contienen cerveza de mantequilla. La popular bebida del mundo mágico. Se sirve tanto fría como caliente y contiene una pequeña cantidad de alcohol que parece afectar más a los elfos domésticos que a los humanos. Joder con los elfos. ¿Cómo se ponen las botas, no? Por aquí, barriles de cerveza de mantequilla. ¡Rebelo! 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 Por lo visto, solo utiliza plumas caídas. ¿Plumas caídas? ¡Rebelo! ¡Rebelo! Vale, aquí hay una página de rebelio. Estamos en Hogsmeade y pues aquí, cerca de la entrada, tenemos esto. Calderos de pre... O sea, precarios de Ceridwen. Este conjunto de calderos precariamente apilados fuera de Ceridwen anuncia los productos de la tienda. Cabe recordar que apilar calderos de esta manera, si bien es ciertamente llamativo, es poco aconsejable para quien quiera preparar cualquier poción. Sí, porque se te va todo a la mierda, se derrama y se acabó. Calderos precarios de Ceridwen. Estoy en la entrada de Hogsmeade, no sé si esto forma parte de Hogsmeade o de los Highlands, pero aquí hay una página de rebelio. Hogsmeade, la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña. Durante siglos, Hogsmeade ha sido el lugar favorito de los estudiantes de Hogwarts del tercer año para arriba. De acuerdo, se llama Hogsmeade. Veremos si se ubica en Hogsmeade o en los Highlands. Bien, estamos aquí en Hogsmeade, en Artículos Deportivos Pink Witches, que se abrirá avanzando en la historia. Y aquí hay una... ¡Pum! Página de rebelio. Artículos Deportivos de Spring Witches. La tienda regentada por el simpático Albi Wicks vende toda la clase de Artículos Deportivos para magos, incluidos los últimos modelos de escobas. En el pueblo se rumorea que el mismo Albi trabaja en varias mejoras para escobas. Y yo te lo confirmo, juego. Y yo te lo confirmo. Bien, estoy aquí en Hogsfeel Alto, ¿de acuerdo? Y aquí hay una página de rebelio. Está justamente aquí, ¿de acuerdo? Se trata de zumo de calabaza. El zumo de calabaza es una moderna bebida carbonatada con sabor a calabaza. Lo que queda para ser tan famosa como la cerveza de mantequilla. Pero nunca se sabe. Coño, pero tiene que estar buena, ¿no? Zumo de calabaza. Yo me tomaba un buen trago. Bien, estoy en Hogsmeade y en la tienda de Sirona, en la parte de arriba con Alohomora, hay una página de rebelio, ¿de acuerdo? Ahí está. Sala privada de las tres escobas. La sala privada de las tres escobas es un espacio independiente del comedor principal del pub. A los profesores de Hogwarts les gusta tener una zona separada donde reunirse y evitar encontrarse con los alumnos. A estos, por su parte, también les gusta que los profesores tengan una zona separada. Uh, qué bonito, de verdad, qué bonito. Ahí está. Sala privada de las tres escobas. Bien, pues estoy en Hogsmeade y aquí justamente en la cabeza de puerco hay una página de rebelio. Justamente aquí, ¿de acuerdo? Cabeza de puerco colgada. Él es esta cabeza de puerco colgada, vive, vuelve a los ojos y hociquea. Como si fijara la turbia atmósfera del local y la dedicadamente interesante clientela de la taberna. Decididamente, no sé leer. He leído como el culo esta página de rebelio, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya la tenemos. Y se trata de... Cabeza de puerco colgada. Rebelio. ¡Rebelio! Bien, pues os voy a mostrar ahora las páginas de Rebelio únicamente de Hogsmeade Porque si no divido este vídeo en tres, me puedo volver loquísimo, ¿de acuerdo? Claro, aquí cuando os falta uno, entonces os podéis volver locos No sabéis a lo mejor dónde se encuentra Y es lo más normal del mundo Pero bueno, yo os pido paciencia, exploración y que entréis a todos los edificios Algo que no me gusta es que el mapa, a mi parecer, no está tan bien logrado como debería Porque no ayuda, yo creo, a nivel de exploración hay cosas que no ayudan Bueno, tampoco hay tantos en Hogsmeade, ya lo estáis viendo Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido y se acabó lo que se daba También os digo que el juego, a pesar de los tirones, tiene un mogollón de referencias al mundo de Hogwarts De Harry Potter, es una auténtica locura Y la verdad es que es para estar orgulloso, coño Y hasta te ponen jabón de huevas de rana Esto es una locura, señores